En su tercera temporada, está más intenso y repleto de talento nacional e internacional. Factor X. Red Uno, cada vez mejor. Factor X es presentado por Mini Coca-Cola. Gran sabor y fría hasta la última gota. 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 Tu día favorito. Me encanta el viernes. Y es que pasan cosas insólitas en este programa los días viernes y creo que esta noche no será la excepción. Porque además de eso podemos cerrar con broche de oro. Noventera, tal vez esa facha es noventera también. Tex, Tex, Tex-Mex. Bueno, cerramos en realidad esta noche la temática de los noventa. Así que tendremos participantes impresionantes. Hoy día no se pueden mover ni un segundo. Lo primero que vamos a hacer es cerrar las votaciones para los tres participantes que cantaron anoche. Así que les pido un fuerte aplauso para recibir a Osman Yáñez, el dúo Mía y Adrián Brrrr. ¡Ganito! ¡Ganito! Bueno, agarre usted su teléfono celular, abra la aplicación de Factor X Bolivia. Si no la tiene actualizada, actualícela. Porque estos son los últimos 30 segundos para votar desde ahora ya. Entre en la aplicación, busque la fotografía de Osman y vote por él ya mismo. No se olvide también de votar por Mía. Ellos están esperando su voto. Y por supuesto, Tarija y todo el país deben votar por Adrián. Recuerden que en Lunes tenemos una eliminación dificilísima. Tal vez la más difícil de todos los tiempos. Así es, Mauricio ya está en eliminación. Ahora, ¿tenemos que ver qué? ¿Con quién se va a enfrentar? Y será el menos votado. Si usted no quiere que uno de ellos sea el que vaya a eliminación, vote hasta ahora. Cerramos las votaciones. Ok. La suerte está echada para estos tres participantes. Esperemos el resultado. El día lunes conoceremos el porcentaje de votos que recibió cada uno de ellos. Muy bien, pero sin embargo vamos a ver los chicos porque estuvieron así. Se relajaron. ¿Pues has hecho yoga? Yoga, sí. Es muy bueno. Pero los participantes necesitan este tipo de cosas para relajarse. Hay muchos que están muy estresados. Por eso es que estuvieron haciendo yoga. Vean esta nota, por favor. A medida que pasa el tiempo, la competencia requiere mayor esfuerzo de cada uno de los participantes y una manera de relajarse es el yoga. Acá en la sala de yoga, como ustedes pueden ver, no tengo espejos. ¿Sí? ¿Por qué no tengo espejos? Porque empezamos a conocernos nosotros mismos desde nuestras organizaciones interiores. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que haga cada uno de ustedes es que empecemos a ver nuestro corazón. ¿Quiénes somos verdaderamente interiormente? Algunos tuvieron una conexión al instante con su yo interior, mientras que a otros les fue difícil. La verdad es que yo no había tomado antes clases de yoga. Sentí que puedo llegar a lograr más cosas con esta disciplina. Creo que fue muy bueno y me gustó mucho, la verdad. No fue tan fácil como creía. Bueno, te ayuda mucho a centrarte de alguna manera, en concentrarte, en pensar en uno mismo. Y más en los estiramientos, en todo. En todo es re bueno y es súper recomendable. Camina, camina. Camina, camina. Ahora, dame una pierna. Eso. Muy bien. Inhala. Exhala. Aprenda mi mano. Eso. Muy bien. Listo. Ya estás. Bueno, la verdad, ha sido la primera vez que hago este tipo de actividad. Estoy muy contenta y satisfecha porque hemos logrado encontrar como que una paz, una tranquilidad. Después de tanto estrés, de tanto... A veces nos estresamos mucho, nos sobresaturamos con los ensayos. Esto nos ayuda para despejarnos y, la verdad, encontrarnos a nosotros mismos, interiorizarnos y poder estar más concentrados para la competencia. Más relajados que nunca, los chicos vuelven con más ganas de dejar todo sobre el escenario de Factor X. Muy bien, vamos a presentar a las estrellas de este programa. Esta noche también nos acompaña este cantante, José Miguel Ligerón, que viene rompiéndola. Es una historia en nuestro país. Así que fuerte el aplauso para Giuseppe Ligeroni. Mirá cómo gritan las chicas. Epa, es casado, chica. Ahí está la esposa. Gracias por venir. Hola, Talma, ¿cómo estás? Ella está gritando, Talma. Buenas noches, Bolivia. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo estás, Jimena? Colegas, buenas noches. Bueno, Bolivia, se viene un programón. Yo estoy sumamente contento de estar nuevamente aquí en la silla. Tema Tamba, que está cantando por allá por La Paz. Así que, buenas noches a todos, Bolivia. Y se viene un programón con muchas voces. Gracias, gracias, José Miguel. Vamos a darle un aplauso. La está rompiendo el galán. Viene grabar un videojue. O sea, su compañera, quien hace el dúo, tiene dos millones de seguidores en Perú. Y no solo eso, un cuerpazo. Es la reina del twerking. Y con él han hecho un dúo. Y también le rompieron tanto ayer que hoy día la gente pidió verla de vuelta. Vamos a ver si tenemos suerte. Presentamos a este galán, señoras y señores, con ustedes. ¡Andrés Barba! Y ven a Carlitos y a este público maravilloso. Gracias, gracias por tanto, cariño. Gracias por tanto, amor. Estamos contentos con el resultado de lo que vivimos ayer junto a Tefi. La canción ya está sonando en todas las radios, en todas las plataformas digitales, tanto de ella como de mi persona. Ya el video se lanzó. Está en todo a la gente, en su derecho de entrar a YouTube y verlo. Y disfrutar de ese video. Y nada, contentos con la respuesta del público. Festejamos ayer, vamos a seguir festejando ahora. Hemos estado durante todo el día en los diferentes programas de la Red Uno, compartiendo con toda la familia y mostrando el tema que hemos hecho. Así que nada, gracias a ustedes, que son lo máximo. Gracias al jurado, a toda esta gente hermosa que nos ha apoyado. Estamos haciendo música desde Bolivia para el mundo. Apoyen lo nacional. Apoyen a este programa. Apoyen a las personas que van a cantar hoy. De mi categoría se viene el señor Orlando López de Paraguay. Y agradecer a la gente corta y fiel que me pone súper, súper pintó. Pintón, eh. Buena esa chamarra. Vamos a dar un aplauso a esta hermosa mujer despamparante, morocha. Así radiante. Esa tiernita. Con ustedes, Mayra González. Hola, Jimé, Carlitos. Qué linda la gente que nos acompaña el día de hoy en el Estudio 4 de Factor X. Estoy súper feliz de que hayamos completado la semana de los 90. Hemos recordado temazos, temazos, temazos. La verdad, me ha encantado. Y el día de hoy tengo dos participantes. Tengo a Caterina Guerrero y a Silvana Chambi. Tienen unos temas que van a desempolvar algunos recuerdos que yo tengo de los 90. Andrés, cambia de canal. Bueno, vámonos los opa. En fin. Gracias a... Hermosas épocas igual. Hermosas, hermosas. Bellísimas. Es que uno en peladizo pasa de ellos. Sí. Gracias a Provecho Anyone por este increíble traje que me tiene enamorada de este color de jean. Me gusta mucho. Me encanta. Me encanta. Tiene que ser tuyo. Sí, sí, sí. Lo encuentras en el Ventura Mall. Gracias a mi cuidado personal. A Savage. Varias sucursales alrededor de la ciudad. Y obviamente mis accesorios aquellas. Gracias, Marita. Bueno, vamos a saludar al único galáctico con peinado y barba galáctica. Con ustedes, Cris Sález. Máster. Soy moreno. Soy blanco. Neon. Y mena, seguí celosa. ¿Yo? Estás celosa. De las quejas. Ayer, cuidado, te estoy mirando. Ay, Cris, celosa de ti. Hoy día pasé por el pasillito. No me saludaste. ¡Epa! Es que la estaba piropeando a Tefi. Estaba la reina de las reinas acá. Fui un atrevido, un igualado, mi reina, perdóname. Y yo quería decirte de que mi... Siempre he sido coqueto y todo. Al final de cuentas, mi cuerpo puede ser para otras mujeres, pero mi corazón siempre es tuyo. Tomá. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Galáctico. ¿No lo canta alguien del team hoy día? Sí. Yo no sé. Dígame, mi reina. No, yo no voy a decir nada. Hable, mi reina. Es que digo, usted se enoja, usted se abuena, usted hace la película, usted resuelve el problema muy bien. O sea, todo lo hace usted. Por usted yo mato un chancho a chinelazo. Este... No preguntes que sigue después de este dicho, ¿no? No voy a decir nada más. El coleccionista de Galáctico es el que canta esta noche. Estamos a full. Está pintudo el tipo. ¿Y se puede decir que canta o tenemos que esperar? No, no voy a decir nada. Es sorpresa. Les muero por saber qué canta el coleccionista. Quiero saber. Sí, la va a romper. Bueno, vamos a romper con este programa Bolívar. Te amamos y a este público los amamos. Bueno, primera, la facha que tiene hoy día es tremenda. Con esas botas tejanas, ese vestido, esa falda de... Esta camisa es bien noventera, te cuento. Ajá. Estoy con el estilo Papingo Maminga, por supuesto, porque los nighties está súper, súper, súper de moda. Vos vas a poder encontrar tu pinta ideal con ellos. Papingo Maminga, ya lo saben, en el Ventura Mall. Mis zapatos son gracias a Casa Elena. Estas botas tejanas, como vos decís, me encantan. Muy buenas. Y mi maquillaje y peinado es gracias a Ingrid Valdivier. ¿Y sus redes sociales, Salser Zone? Las amo, mis niñas. Mis redes sociales, ustedes pueden seguirme, cada una de mis locuras, en mi Instagram, como Jim Sal y en el Facebook estoy como Jimena Salser. De esa manera van a poder reír un poquito conmigo. Bueno, deja que te muestre este traje. ¿Qué colorcito sería este, hablando de pura moda, Jimena? Yo pondría un camel. Tengo un blazer camel hoy día, con un pantalón, todo hecho a medida, con un corte fit, porque a mí me viste canazas, la vanguardia en moda, también te puede vestir a vos a medida si llamás al teléfono que tenés en el pie de pantalla. Mi arreglo personal siempre gracias a H2O. Y por supuesto, pueden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram como carlosrocavado, ok, y en mi Facebook como carlosrocavado, preste por acá. Jimena Salser Zone, vamos a recibir a los cinco participantes que cantan esta noche. Por eso le vamos a dar un fuertísimo aplauso para recibir a Caterine Guerrero, Orlando López, el dúo Maclio, Oliver Martínez y Silvana Chambi. ¡Qué noche! ¡Por Dios! ¡Qué noche! Lo que se viene toda esta noche. Pero bueno, lo más importante es que ustedes sepan de que a partir de que Carritos diga ya ustedes van a poder votar. Necesito de que todos ya estén con su teléfono y además de eso actualicen la aplicación, Carlito. Exactamente. Antes de abrir las votaciones quiero recordarles que este programa está totalmente autorizado y fiscalizado por la Autoridad de Juegos AJ. Y justamente esta noche nos acompaña una de las fiscalizadoras, así que muchísimas gracias. También está ahí en compañía de David, uno de los asesores de la AJ, así que muchas gracias. Y ahora sí, señoras y señores, es el momento de abrir las votaciones. Por eso, a votar en 3, 2, 1, ya abra su aplicación. Busque la fotografía de Caterine y vote por ella. Y si usted quiere votar también por él, no solamente Santa Cruz, sino Paraguay y cualquier rincón de Bolivia, ya lo sabe Orly, tiene que buscar. De esa manera, vote por él. Busquen a Orlando. Obvio, el dúo Maglio que viene robando corazones, conquistando a Bolivia. Busquen la fotografía del dúo Maglio y voten por ellos. También está esperando por ustedes Paraguay. Ahí está, tienen que votar por él. El coleccionista de Galácticos. Voten por Oliver. Oliver está esperando por su voto, chicas. Ya lo saben entonces. Cochabamba debe votar y apoyar a Silvana Chambi. Y mirá qué bonita que está. Busque la foto de Silvana y vote por ella a través de nuestra aplicación. Muy bien, pero ahora lo que yo les voy a hablar es de una serie que se viene. Un gran estreno. El 4 de agosto a las 22.30 tiene una cita en Red 1 para ver la entrega. Una miniserie de ficción de 10 capítulos. Les voy a contar un poquito de qué trata. Raquel es una madre soltera, fugitiva, cuya hija adolescente desaparece. Pato es un reportero de televisión obsesionado con casos de tráfico sexuales. Jorge es un ex futbolista alcohólico cuyo hijo está enfermo. Desesperado por obtener dinero por su cura, Jorge secuestra y vende a la hija de Raquel a una red de tráfico de personas. Después de que su hija muere, Jorge hará cualquier cosa para recuperar a la niña. Reuniéndolos a todos en un mundo de corrupción y violencia en busco de redención. Ya lo saben, ustedes no se lo pueden perder. Esto es 100% boliviano y ustedes lo van a tener por el Red 1 de Bolivia. Carlitos, voy con vos. Gracias, Quime, porque el momento llegó y abrimos esta noche con algo estupendo. Quiero contarles que el tema que vamos a escuchar a continuación fue compuesto por nada más y nada menos que Nacho. Ella fue posicionada como la número uno en todas las emisoras peruanas. Por eso tengo el agrado, el honor y el orgullo de presentarles. Nos canta el tema fría con ustedes, Tefi Valenzuela. No voy a llorar por alguien que no me merezca. Aunque digan que soy mala porque enamorarme simplemente cuesta. Cuesta demasiado porque en el pasado caí y me tomaron la última vez. Me levanté, ahora solo pienso en mí. Ahora me he vuelto fría, como la noche solo hace tu compañía. Que no sofoque, que se marcha el otro día de la vida mía. Ahora me he vuelto fría, como la noche solo hace tu compañía. Que no sofoque, que se marcha el otro día de la vida mía. Cuando me prendo en fuego y quiero, lo hago porque puedo. Si no, no me sirve, me busco uno nuevo. Yo no estoy pa' estar cayendo en juego. Porque si la pongo y la riego, más sexy, más buena, más dura. Se me nota el gym a través del blue jean, mi figura. Pedirosa soy por la cintura, soy la deuda de la calentura. Ahora me he vuelto fría, como la noche solo hace tu compañía. Que no sofoque, que se marcha el otro día de la vida mía. Ahora me he vuelto fría, como la noche solo hace tu compañía. Que no sofoque, que se marcha el otro día de la vida mía. Que digan que soy mala, 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 mala. Yo soy la que sigue a dormir en mi cama. Me gusta ser la mala, 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 prefiero ser la mala, mala, mala. Que digan que soy mala, 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 mala. Yo soy la que sigue a dormir en mi cama. Me gusta ser la mala, 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 prefiero ser la mala, mala, mala. No voy a llorar por alguien que no me merezca. Aunque digan que soy mala, porque enamorarme simplemente cuesta. Ahora me he vuelto fría, como la noche solo hace tu compañía. Que no sofoque, que se marcha el otro día de la vida mía. Ahora me he vuelto fría, como la noche solo hace tu compañía. Que no sofoque, que se marcha el otro día de la vida mía. Coleco, que se marcha el otro día de la vida mía. La mala, 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 mala. Te estoy, la imparable. La mala, mala, mala. Esto lo sube la criatura, bebé. Nacho. La mala, 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 mala. Con Richi Peña. La mala, mala, mala. Mala, 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 mala. ¡Tepi Valenzuera! Bienvenida nuevamente a la casa A la red 1 de Bolivia Yo estoy feliz de venir antes de irme Porque ya tengo que partir de este hermoso país Lo vas a dejar solo a Andrés Barba Sí, tiene que seguir promocionando Tú y yo, espero que la gente lo escuche Que ayer hayan escuchado la canción Lo van a encontrar en las Plataformas digitales de Andrés Barba También, y esta es mi canción fría Que espero que también les haya gustado Oye, y por supuesto, recuerden, ella es la reina De las redes sociales en el Perú Tiene más de 2 millones de seguidores En el Instagram, y también pueden seguirla Y obviamente obtener toda la información Acerca del nuevo tema que lanzó junto a Andrés Barba Que estamos muy orgullosos de verdad, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Despedirme a toda la gente de Bolivia Espero volver muy pronto Si, eso te iba a preguntar, ¿Tenés idea más o menos Cuando volverías Para visitar otros departamentos también del país? No solamente Santa Cruz, todo el país te quiere Por todas partes Además que yo tengo mucho cariño por Cochabamba Estuve en Tarija, estuve en Sucre De verdad conozco mucho de Bolivia Y voy a estar feliz si puedo volver a cada uno de los departamentos Así que depende de ustedes Que escuchen mucho tú y yo Que escuchen fría, que escuchen intocable Que pueden encontrarlo en mi canal de YouTube Tefi Valenzuela Y poder venir con la música Que es lo que más disfruto Gracias Tefi, muchas gracias Aplauso para Tefi Valenzuela Genial Gracias hermosa Y muy bien, ¿Qué tal? Ahora sí llega el momento en que yo les hable de una buena vacación Que ustedes pueden tener Gracias Amazonas Consigue los mejores precios de tus compras Siente la adrenalina de volar en parapente O tal vez estar en las arenas en sunboard Pasear por las mágicas playas Y disfrutar de la excelente gastronomía Y Quique, es tu destino con Amazonas Compra en nuestras oficinas, agencias de viaje O en la página web www.amazonas.com Amazonas, soñemos juntos Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Y bueno, acompáñenme nuevamente Porque esta vez Toca el turno de las chicas ¡Sí! Ayer realmente ella dijo Bueno, dijo Mayra Vengo, no tengo a nadie Yo vengo a ver, a observar Pues ahora no Ahora tiene dos ¿Quién de ellas se va a presentar ahora, Mayra? Es una de mis participantes más energéticas Es de Santa Cruz de la Sierra La quiero muchísimo Sí, es una capísima Tiene una cabellera hermosa Crespa, hermosa Sí, es divina Va a interpretar una canción de Lucero Electricidad Me muero Me muero Me muero Me muero, qué temazo La verdad es que hay pocas, pocas canciones en español que quedan súper bien en este, en esta época Y a ella le queda espectacular Démosle la gran bienvenida a Caterine Guerrero Caterine Guerrero volvió a recordar su época de colegio tras una invitación de su director para motivar con su talento a otros estudiantes La verdad es que muy feliz, fui, hice una visita muy linda, me puse muy contenta porque llegué y tenían letreros así donde decían Caterine te apoyamos, Caterine te apoyo, voten por Caterine, muchísimo, así que yo muy feliz Yo le agradezco piedadamente a mi alumna Caterine por haber venido acá a esta edad, Caterine que fue una de nuestras mejores alumnas y una gran también colega de trabajo Agradecida por el cariño recibido, Caterine inició con sus ensayos para la temática de los 90 Y le tocó a Caterine un tema un poquito más tranquilo Creo que este además tiene un aire bien sexy porque es electricidad de lucero Y podemos explotar muchas cosas que tiene Caterine dentro de ella para sacar una nueva versión de este clásico en español de los 90 Así que no se pierdan por nada del mundo la presentación de Caterine Con muchas expectativas esta noche Caterine Guerrero sube al escenario para conquistar a los jueces Caterine Guerrero Caterine Guerrero Caterine Guerrero sube al escenario para conquistar a los jueces Caterine Guerrero sube al escenario para broccoli Es como bruma caliente que rosa mi mente Amor es real No es un sueño lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme amor ¿Qué será? Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvarear Y me domina Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llegas a mí Con total claridad No es un sueño Lo sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más linda La prueba más linda Amor Debeida Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Él me fascina Él me fascina Electricidad Caterina 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 Esta es súper completa Sino que le da La posibilidad De poder hacer cosas Distintas Con vos Fue una linda presentación Creo que la canción Estuvo muy bien elegida Felicidades Mayra Felicidades Cate Fue una buena presentación Otra vez Muchísimas gracias Andrés Caterina Buenas noches Mucho gusto Caterina Gusto conocerte Y gusto escucharte Algo que me encantó Mucho de tu presentación En esta oportunidad Fue la puesta en escena Prácticamente Mayra Me trampotaron A los 90 Con esta canción Yo tenía Yo tenía en mi mente Esta canción Que era Que era más explosiva Pero me encantó La versión No sé si esta será Prácticamente la versión original Esta versión tranquilita Tiene una voz muy potente Así que A seguir adelante Me gustó mucho Muchísimas gracias Gracias En mi caso Creo que voy a estar En contraruta Con Andrés y José Amo tu barra Y odio que me odien Cuando no voy a tu favor Pero No fue una No fue una presentación mala Pero si hubieron Hubieron bastantes errores Hubieron bastantes desafinaciones Y sabes que la burrera De factores Que es cruel En el aspecto De que si realmente Sos gata La que la rompe Siempre La presentación Que no te salga tan bien Bajás ¿Me entendés? Y creo yo que Más allá de decirte Que no fue una buena presentación Mi consejo acá Es que Llegando a la final El 10 de Mayra Y creo yo La mejor participante Que tiene Mayra Siempre tiene que entrar En un 10 sobre 10 En este momento Son unos capas Son una capa Son una capa Hagan lo que las capas hacen Que es pararse En lo que yo pienso Pararse Seguir para el frente Y que la próxima Sea una presentación galáctica Como lo has hecho tantas veces Muchísimas gracias Cris Gracias Gracias Cris Por tus consejos La verdad es que Yo sinceramente Estaba esperando Muy atenta Esta presentación Y con mucha expectativa Porque quería dar Un contraste A lo que Ya has presentado Con muchísima energía Con muchísimo baile Mucha coreografía Y creo que esto Le va a refrescar Muchísimo a la gente Porque necesitábamos Encontrarte En un tema Un poquito más ligero Un poco más calmado Y me parece que También tienes Las herramientas Que son necesarias Para hacer este tipo De interpretaciones Vamos a corregir Lo que hay que corregir Que son nada más detalles Nada más No es nada de qué preocuparse Porque sé que tienes A gente que te apoya Y que ama lo que haces Y ama tu voz Y ama tu persona Así que esta barra Esta barra que está ahí atrás Va a votar por ti Y toda la gente de Bolivia Va a votar por ti Eres increíble Y vamos a llegar lejísimos Gracias Mayrita Porque ella Todo lo que se propone Lo logran O no mi Cate Claro que sí Estoy agradecida Por las devoluciones De cada juez que me dieron Estoy contenta De lo que hice ¿Habías escuchado Esta canción antes? Sí la había escuchado Pero jamás La había cantado Jamás Así que me siento Muy contenta De cada tema nuevo Que me toca Y bueno Pedirle a la gente linda A mi toda Santa Cruz De la Sierra A toda Bolivia A los que nos siguen Y nos ven También por internet Que voten por mí Por favor Tres veces Por la aplicación De Factor X Y bueno Para seguir demostrando Y cumplir mis sueños Porque merece estar aquí Ya lo sabe Vote por Caterine Un fuerte aplauso Para ella Gracias Gracias mi amor Vamos a ir con Carlitos Que tiene un gran consejo A esta hora Para todos ustedes Sí Gime Guau Cuánta energía Se nota que dejó Todo Caterine En el escenario Pero seguramente Hoy llegará a descansar Para mañana despertar Y seguir ensayando Porque las grandes cosas Necesitan de más días Y más café Así que tu semana Tenga todo el ánimo Que necesitas Y comienza tus días Con un buen Nescafé Ahora en su formato Semanales Nescafé de 6 gramos Que te rinde 4 tazas Y Nescafé de 12 gramos Que te rinde 8 tazas Yo voy a abrir Un nuevo sobrecito Ahora Ya lo tengo aquí listo Maíz Si me apoyas Acordate que siempre Tenés que Servir primero el café O sea Poner primero el café Y luego el agua Para que Realmente tenga Todo el aroma Y salga todo Lo que más nos gusta Ahora sí Ah espera Acordate de cerrar Tu sobrecito siempre Para que no se te humedezca El café Y que te dure Toda la semana Ya sabes El de 6 gramos Que te rinde 4 tazas Y el de 12 gramos Que te rinde 8 tazas Buenísimo Este café Es el El más envidiado Por todo el mundo Y te digo una cosa Termino la mención Y todos por favor Invítame Tu taza de café No Este es para mí Nescafé Hace que cada taza Cuente Y gracias a Nescafé Nos vamos hasta el backstage De Coca-Cola con Jimena Adelante Aquí me encuentro En el backstage De Coca-Cola Conversando de cada uno De los temas Que se van a presentar Sí Porque seguimos Con los hits Noventeros Y bueno Por acá El dúo Maglio Irreconocible Miren Cómo ha cambiado El hombre Cómo puede verse Con un corte de pelo ¿No? ¿Uno distinto? Muy distinto Y me gustó mucho Que ya me estaba Todo el tiempo Que estaba aquí Cantando y haciendo así Con el pelo Ahora ya no Mira Ahora soy libre ¿Está guapo? Ah, yo sé que sí Chicas Yo sé que sí ¿Qué? Hoy día ¿Con qué vienen? No, no, no me pueden Adelantar nada Podemos adelantarlos Algo de maná ¿Mana? Me quiero morir Por supuesto que he escuchado Todo lo de la época Por acá ¿Cómo estás Silvana? Bueno, con todas las filas puestas Con un look noventero Ajá Eso me llama la atención ¿Qué vas a cantar? Algo de fe Ya lo sé Por verte la pinta Ya yo sé Que vas a cantar ¿Quieres que me la juegue? Ya Eres Azúcar ¿No? Ah, no Le pelé Le pelé Mal, mal, mal yo Por acá Oliver Que hace el churro del programa A ver, cuénteme Nada, bueno Vamos a presentar un temazo Que es de los 90 aquí Nos recuerda a una canción de A ver, de Ricky y Martin A ver si le pegas ¿Cuál? ¿Cuál de? A ver Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, ay Me quiero morir ¿Ustedes también? Bueno, en casa ya lo saben A votar por cada uno de ellos Para que no vayan a la eliminación El día lunes Nos vamos a una breve pausa Y volvemos con más De Factor X Más de setenta mil descargas Más de setecientos mil votos En el primer mes Solo faltas tú Si tienes un celular Android Ingresa a Google Play O si tienes un iPhone Ingresa al Apple Store Busca Factor X Bolivia Instala Regístrate Comienza a disfrutar De contenidos exclusivos No esperes más Descárgatela Y lleva Factor X Siempre contigo Y comienza a votar Por la nueva estrella De Factor X Bolivia Todo de forma gratuita Red Uno Cada vez mejor Estás viendo Factor X Gracias a Mini Coca-Cola Gran sabor Y fría hasta la última gota No pierdas el dinero También en las redes sociales Tú puedes interactuar Directamente con los productores Apoyar a tu equipo favorito Compartir contenidos exclusivos Comentar Y mucho más Búscanos en Facebook No pierdas el dinero En Instagram Arroba No pierdas el dinero Y YouTube No pierdas el dinero Síguenos también A través de www.reduno.com.bo No pierdas el dinero Solo por Red Uno Cada vez mejor Actividad autorizada De acuerdo a datos de la Cepal Bolivia tiene una de las deudas externas Más bajas a comparación de otros países De América Latina Que llega al veinticinco por ciento Del producto interno bruto Muy por debajo de los umbrales Establecidos por organismos internacionales Como el Fondo Monetario Internacional Y el Banco Mundial Si bien entre el dos mil cinco Al dos mil dieciocho La deuda externa Llegó a diez mil ciento setenta y ocho Millones de dólares Es importante resaltar Que los ingresos Se incrementaron en cuatro veces Hasta llegar a los cuarenta mil Ochocientos ochenta y cinco millones de dólares La deuda externa del país Es sostenible Ministerio de Economía Y Finanzas Públicas Encuentra tu estilo Con los nuevos geles y ceras de Axe Su atención por favor YPFB anuncia su nuevo destino De exportación del gas boliviano Ahora llegaremos al sur del Perú Con conexiones a las ciudades de Juli Ilave, Moquegua, Puno e Hilo Bolivia y Perú Han consolidado acuerdos que permitirán La construcción y operación de redes de gas En poblaciones fronterizas del Perú La comercialización de GLP En territorio peruano como YPFB La interconexión del gasoducto Bolivia-Hilo Con el gasoducto sur peruano Para la exportación de GNL A otros continentes De esta manera se cumple otra etapa De la internacionalización de YPFB YPFB La fuerza que transforma Bolivia Del ocho al veintiuno de julio Tus recargas tendrán Mega Yapa Yapa de megas Realiza cualquiera de estas recargas Y recibe megas de regalo Aprovecha y disfruta los megas de tu mega Yapa Por veinticuatro horas Tigo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Este presente regulado y fiscalizada por la ATT En la visita realizada a la República Federativa de Rusia El presidente Evo Morales y su homólogo Vladimir Putin Firmaron una declaración sobre el fortalecimiento de la coordinación en asuntos internacionales Memorandos de entendimiento sobre la cooperación para el desarrollo de la industria del litio Y de cooperación en el ámbito nuclear para el uso de esta energía con fines pacíficos La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos Otorgó el título Doctor Honoris Causa al mandatario boliviano Por la atención, sus actividades políticas, sociales, comunitarias A favor del pueblo boliviano Bolivia Fortalece los lazos bilaterales con potencias del mundo En el marco de la igualdad y cooperación mutuamente beneficiosa Ministerio de Comunicación El resumen de lo más destacado del día lo tienes aquí Que no me pierda Ampliando los temas de mayor relevancia para ti Con entrevistas exclusivas a los protagonistas de la noticia Renovados, carismáticos y vertidos Con despachos desde nuestro eje troncal Unimos a todo el país Llevamos a los hogares de cada boliviano La información más importante junto a nuestros invitados especiales Política Música Farándula Ayuda social Que no me pierda En su nueva temporada De lunes a viernes desde las 22 con 30 Solo por Red Uno Cada vez mejor Red Uno Cada vez mejor Me acuerdo cuando empecé a trabajar Hace unos 15 años más o menos Comencé a pintar mis primeras paredes De paredes a cuartos De cuartos a casa De casa a edificio Así como yo crecí Monopol creció junto a Santa Cruz Porque todos pintamos esta linda tierra Y lo hacemos con la marca número uno de pintura del país Monopol cubre más que las demás Estamos viendo Factor X Más de 70.000 descargas Más de 700.000 fotos en el primer mes Solo faltas tú Si tienes un celular Android Ingresa a Google Play O si tienes un iPhone Ingresa a la Apple Store Busca Factor X Bolivia Instala Regístrate Comienza a disfrutar De contenidos exclusivos No esperes más Descárgatela Y lleva Factor X siempre contigo Y comienza a votar por la nueva estrella De Factor X Bolivia Todo de forma gratuita Red Uno Cada vez mejor Muy bien Voz sos importante Tu voz es importante Bagusiletas son pastillas para disolver en la boca Que alivian el dolor e irritación en la garganta Bagusiletas está recomendada en casos de dolor e irritación en la garganta Ronquera Tos irritativa Y tos del fumador Te brinda un rápido alivio del dolor e irritación y picazón en la garganta Con Bagusiletas puede disfrutar de sus tres agradables sabores Frambuesa, naranja y mi favorito miel y limón Y decirle adiós al dolor y la irritación en la garganta Bagusiletas está recomendado en adultos y niños mayores de 5 años Además Bagusiletas es de Laboratorios Vago Ética al servicio de la salud Y gracias a Bagusiletas me voy al centro del escenario porque ha llegado el momento De este hombre que, insisto, está en su mejor momento Pero vamos a ver qué nos depara su categoría a continuación Él también está en su mejor momento Viene de galas alucinantes Mostrándole a Bolivia Que es versátil Que cuando le tocan estas canciones que por ahí estaban medio escondidas Pero están de la memoria de las personas Él hace versiones increíbles De los más aplicados Siempre viene con la tarea hecha Y cuando entra a este escenario La gente se enamora de él Porque no puede dejar de verlo Es un vivo Así, literalmente Señoras y señores Para mí es un placer enorme Presentarles en esta temática de los 90 Desde Paraguay ¡A Orlando López! Orly López agradece la valentía de su padre para sacarlos adelante Con mi papá pasamos muchos momentos difíciles en esta vida Mi papá le detectaron una enfermedad en la próstata Y estuvo casi un año con sonda La verdad que le dolía muchas veces De tanto que le dolía se quitaba Y se volvía a poner solo Sin embargo la cirugía no fue del todo favorable Ocasionando un mal mayor Gracias a Dios Llegó el día de su cirugía Pero para nuestra desgracia La cirugía le salió mal Entonces mi papá no pudo caminar Por varios meses Y mi papá sufría No se podía sentar No se podía acostar Ahora Orly da gracias por tener a su padre Con vida y energía Y espera que pronto Esté con él nuevamente La verdad que a mi papá le digo Que lo amo con todo mi corazón Y nada Decirle que lo amo mucho Y que lo quiero con todo mi corazón Hijo Yo estoy muy orgulloso de vos Y espero Que las cosas te estrenan bien Yo sé que la gente te aprecia mucho acá Y eso a mi me orgulloso Entonces mi hijo Sé lo mejor Fui un saludo muy especial para Bolivia Una motivación más para seguir esforzándose Orlando López ¿Qué es lo que queremos? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Baby, don't hurt me Don't hurt me No more ¡Suscríbete al canal! 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 Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola. Gran. Esto cambia todo. Nuevo 3M reinventado. Con nuevas fórmulas profesionales para un cabello brillante, suave y fácil de manejar. Tú, lista para más. Nuevo 3M. Resultados profesionales en tus manos. Como no tiene sentido que un gato de la fortuna hable, me llamaron para que anunciara la bolsa de... Whatsapp, Twitter, Facebook. Ilimitado por un día. Compra tu bolsa diaria Whatsapp, Twitter y Facebook por 2.90. Llama al asterisco 511 numeral o a través de Viva y navega Ilimitado. ¡Qué suerte esta promo! Conéctate Ilimitado. Conéctate con Viva. Esta empresa está regulada y oficializada por la TT. Sevena, ¿se siente bien? Ser tú mismo. El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Urbanismo y Vivienda, con la cooperación de Naciones Unidas, ONU, Hábitat, está implementando la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, donde juntos podremos soñar y planificar el desarrollo de nuestros centros urbanos. De acuerdo al diagnóstico resultante del primer foro urbano nacional, el presidente Evo Morales anunció que se reunirá con los alcaldes de las capitales departamentales. Estas reuniones que estoy sosteniendo con alcaldes de las ciudades importantes de Bolivia, estoy en un segundo alcalde con mucha información, con mucho conocimiento. Están importantes los parques, áreas verdes, recreativos. De esta forma proyectaremos una mejor calidad de vida para todas y todos en nuestras ciudades. Pero las mujeres no juegan. Aquí se respeta la paridad, señores. No me ataca una. ¿Quieres apostar? Todas las organizaciones políticas deben garantizar la paridad y alternancia en sus listas de candidatos, titulares, suplentes o de circunscripciones especiales. Orgán electoral plurinacional. Polignia, 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 polignia. Bolivia, 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 Bolivia. Bolivia, todos los días trabaja, todos los días avanza. Red 1, cada vez mejor. Trabajamos todos los días para llevarte la información más destacada. Donde estés y en cualquier momento, síguenos en www.facebook.com Slash Notivision SC Slash Twitter Nacional Arroba Notivision Deo Mantente informado con contenidos exclusivos. Notivision. Manténgase informado con el mejor equipo de periodistas de la televisión. El resumen de la media jornada en Notivision Mediodía a las doce con treinta. Y a las diecinueve con treinta, lo más destacado de la información del país y el mundo. En nuestra edición central, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas saber está en Notivision. Estamos viendo Factor X. Más de setenta mil descargas. Más de setecientos mil votos en el primer mes. Solo faltas tú. Si tienes un celular Android, ingresa a Google Play. O si tienes un iPhone, ingresa al Apple Store. Busca Factor X Bolivia. Instala, regístrate. Comienza a disfrutar de contenidos exclusivos. No esperes más. Descárgatela. Y lleva Factor X siempre contigo. Y comienza a votar por la nueva estrella de Factor X Bolivia. Todo de forma gratuita. Red 1. Cada vez mejor. Muy bien. Calenta este frío invierno y protégete de todos los resfríos con Mentisán Uguentos. Crecimos junto a vos para cuidar y proteger a toda tu familia. Y gracias a Mentisán también tengo que hacer un agradecimiento especial a UMA, Unidad Médica Avanzada. Ellos están a cargo de la salud de todos los que estamos en el estudio. Y las direcciones y los teléfonos los tenés en el pie de pantalla. Nos vamos ahora sí al centro del escenario con Jime. Adelante, por favor. Acompáñenme hasta el centro del escenario porque llega el momento de presentarlos a ellos. Llegaron. Enloquecieron. Tienen fans por todos lados. Cantan increíble. Y además son muy buenas personas. Ahora, José Miguel, te toca presentarlos a ellos. Así es, Ximena. Y justamente eso que dijiste que son buenas personas los acabo de conocer en el ensayo hoy. Y Matama me los recomendó muchísimo también a este dúo de hermanos. Que tiene una fanaticada increíble. Y que van a presentar un clásico, clásico, clásico de los 90. De uno también de las bandas favoritas de todo el día. Que se llama Mana. Y con ustedes el dúo Maglio. Cada semana se convierte en un verdadero reto para el dúo Maglio. Ahora ellos deberán vencer la temática de los 90. Como toda la gente pedían que nosotros, yo y David cantemos temas en español. Venimos con un tema muy bueno. Vamos a hacer de todo para que salga perfecto para ustedes. Y es que los hermanos Maglio son unos verdaderos luchadores. Yo soy Jaco Níaz Araujo. Soy el papá de Dúo Maglio. En 2011 hemos regresado al Brasil. En ese entonces pasamos por una crisis muy grande. Y en 2013, David se vino con mi hija, con Dayane, a estudiar. Y quedamos sin ellos allá. Fueron un año y medio bastante difícil para nosotros. La ausencia de ellos aquí y nosotros allá. También yo no entendía en aquella época que David vino a hacer medicina aquí por mi hermana. Y él vino para acompañarle a ella. Y dejándome solo en Brasil. Y yo me quedé peleado con David. Entonces fue una época muy mala. En busca del apoyo del público, esta noche hace su presentación el dúo Maglio. ¡Dúo Maglio! ¡Dúo Maglio! ¡Dúo Maglio! Y no aguanto, me duele tanto estar así Trañando esto Tu casa y yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Te busqué Trañando el sol Disesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Mujerlo por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Trañando el sol Trañando el sol Después de esta canción, yo quiero, es viernes, quiero quedar Me gustó mucho, chicos Me gustó mucho ¿Sabes? Lo que acabo de pensar ahorita que vos ¿Sabes que a Mayra le da cosas a los volteretes y la vaina? No, estamos bien Pasa que si te rompes el coto o Matamba Después me lo hago Te va a cobrar como nuevo Ya A lo que iba con eso Estás bromeando con hacer volteretes Mientras estás en vivo en el programa más importante de todos Eso significa que la estás pasando bien, papo Y que sos un canchero ¿Sabes qué? Me gustó mucho Siento que hubo un pequeño error entrando al primer coro Aparte de eso Me fascinó, me gustó Quizás les haya dado un galáctico Si no hayas sido por eso Pero los maglios saben lo que hay Y los maglios son los maglios Los quiero mucho Muy buenas Gracias Hubiera sido raro un volterete con Rayan D'Alzada No, no, no le va Pero Guárdensela para otra ocasión Pero avísenme antes Por favor No quiero llevarme ninguna sorpresa Una lección de canción interesante Yo sinceramente no sabía que esto era de los noventas Maná y esta canción han sido legendarias toda una época Y me parece que cantarlo a dúo Ha sido algo bien interesante de escuchar Ustedes ya se conocen como hermanos Se conocen también las voces Me parece súper interesante Cómo intercalan las voces principales Y luego uno O sea Intercalan sus voces increíblemente bien Me gusta esta versión Han habido algunas fallitas Pero que no creo que valga la pena redundar en eso Y además la gente los apoya Y los quiere mucho como nosotros a ustedes Así que todo Así va Gracias Parita Puedo visualizarlo así En un foco así De neón El circo de los hermanos maglios Piruetas y cosas así Chicos Es lo que dice Cris Ustedes se están divirtiendo Y eso está muy 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 bien Yo creo que necesitaban una presentación así Después de la última que hicieron No porque la gente no los haya apoyado Sino porque ustedes necesitan otra vez Afianzarse con lo que vienen haciendo Mientras ustedes mantengan esta línea Y se diviertan Y vuelvo a repetir Haya orden en ese desorden Que ustedes nos presentan en esta competencia Van a seguir habiendo presentaciones buenas Nada más eso chicos Lo importante es que ustedes vengan La pasen bien Y que hagan que la gente la pase bien Y por lo que escucho La gente la pasó muy bien Los amo Los amo Gracias Chicos y yo comparto precisamente Lo que han dicho Cris Y lo que han dicho Andrés Que ustedes Antes de que empiecen a cantar Ya la gente la está pasando bien Se nota que son unos chicos muy reales Y eso Es algo muy importante Muy importante Para todo el público Y sumado a eso Las espectacular voces Y armonías Que han hecho ahora Han hecho que sea una presentación Leónica Ya no te necesito papi Mentira Eso es jamás Palabra Palabra pirata No hay que subir El galáctico Entonces voy a decir Oxigenada Ahora sí Yo nada más le digo una cosa Esa está original El día que le pelen El día que le pelen Yo voy a decir Eso fue hecho ambólico Una cosa así Nada más le digo O barbárico O barbárico O barbárico una cosa No hagan su palabra Una vez Pero pero Mairán ¿Cómo es? Mairánico Mairánico Mairónico Mairónico Roscabárico Roscabón Y yo Perf Eres davínico ¿Qué? Es davínico Gilménico Gilménico No sé qué será Pero realmente ustedes lo hacen muy bien chicos ¿Les gustó a la fan? ¿Cómo los aman? ¿Cómo los aman? ¿Cómo los aman? ¿Cómo los aman? No realmente sí Y bien merecido Pero ¿Se pueden imaginar Si se van el día lunes A una eliminación Con alguien que ya sabemos Que está Con Mauricio Lo difícil que se pondría ¿Será que ustedes Superarían la votación De toda Bolivia Que ha estado apoyando Hasta estas instancias? Entonces Como no sabemos Pidámosle a las fans Que se pongan las pilas ¡Ya! Por favor Ya lo asusten Igual estamos preparados Para cualquier cosa Y llamamos a A Mauricio A Mauricio A Mauricio Entonces gente De toda Bolivia Bolivia Santa Cruz Cochabamba Voten por Maglio Por favor Para que continuemos aquí ¿Para qué vamos a eliminación? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a eliminación? Queremos Maglio Mucho tiempo más con nosotros Ojalá Ojalá Sí, claro que sí Chicos, gracias Pues gracias, chicos ¡Los amo! ¡Los amamos! ¿Qué les habrán dado su madre Para esas cabelleras Tan hermosas Que tienen los dos, no? Bueno Carlitos, voy con vos Que tenés un consejo Sí, Jimé, muchas gracias Y por supuesto Mucho espacio Y escuchen el precio Desde tan solo 12.900 dólares Ahora sí No hay ninguna excusa Renault Quit Respalda Y garantiza Imcruz Y ahora sí Gracias a Imcruz Nos vamos hasta el backstage De cordillera con Jimé Adelante, por favor Me encuentro en el backstage Y adivinen con quién soy Bueno, ya lo vieron Mauricio Porque hoy es un día Muy especial para él Y para todos nosotros también Y aquí de cordillera Lo queremos celebrar Mauricio, comentame ¿Por qué es tan importante hoy? Bueno, hoy día es 12 de julio Es el cumpleaños de mi mamá Así que mamita querida Te deseo el mejor día Que la hayas pasado Y te amo mucho Gracias, gracias Por aguantarme Durante todos estos años Y mamá Disculpa si no pude estar Estar este día en tu con años Pero quiero desearte Lo mejor del mundo Y darte la sorpresa Y que el lunes Yo creo que ella me dijo Si entras Vuelve a la competencia Ese va a ser mi regalo Así que Gracias mamá Te amo mucho Ese va a ser el mejor De los regalos Nosotros vamos a estar Pestejando Por usted También aquí Justamente En el programa Y ya lo saben A todas ustedes También van a tener Que tener un gran apoyo Con Mauricio El día lunes Carlitos Voy con vos Y yo me quedo brindando Con Cordillera Gracias Kime Y ahora llegó El momento De ver si seguimos Coleccionando O no Por eso nos vamos Con el Team Galáctico Cris Por favor, adelante ¿Cuántas solteras Hay aquí esta noche? Bien, chica Ok Él les encanta La soltera Él viene a conquistarla A ustedes Y si usted tiene novio No se le acerque mucho Porque El tipo Es clave acá Le digo el coleccionista De Galáctico Porque el tipo Junto a unos cuantitos De la competencia Realmente está En la punta De logros Es una de mis voces Es una de mis voces Más poderosas No me da miedo decirlo Definitivamente lo veo Este En los últimos dos episodios De esta temporada Lo quiero mil Viene más pintudo Que nunca Mejor preparado Que nunca Y Le va a cantar Una Un temón Él es Él es paraguayo Y lo quiero Como un hermano Como un hijo Como todo Y Bolivia También lo quiere Damas y caballeros Desde Paraguay Samuel Ya se me fue Y es el único Paraguayan que me queda Oliver Martínez Oliver Martínez Descubrió su pasión Por la música Por lo que tuvo que tomar Una difícil decisión En 2015 terminé Mi escuela Mi colegio Entré a la universidad En el 2016 Estudié Relaciones Internacionales Dejé la universidad Porque Decidí Cantar Fue el momento Donde yo dije Que quería dedicarme A hacer esto Que quería ser cantante Siempre me gustó Al principio Su madre No estuvo de acuerdo Esa noticia A mi mamá No le gustó Para nada No quiso Ella hasta ahora Me pide que estudie Pero ahora sí Un poco más relajada Ya me entiende Porque Ella 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 se da cuenta Que yo disfruto Que yo disfruto De esto Porque Porque es lo que a mí me apasiona Y yo Pero yo no pierdo La esperanza De que algún día Yo creo que voy a Seguir estudiando Porque no No hay Yo creo que no hay Para estudiar Para estudiar Su talento Y practicidad Para emprender Nuevos desafíos Lo llevaron Hoy por hoy A ser uno de los favoritos En la competencia Un, dos, tres Un pasito Para adelante María Tenemos que La canción Hacerla fluir Para arriba Porque se está cayendo La falta más energía Sí, más enérgica O sea, lo haría Un poco más agresiva La canción Fue un ensayo Muy, muy dinámico Sacaron mucho De De lo que yo no hacía Que es más energético Yo soy un poco más tranquilo Con el tema De De las canciones Que canto O sea, y ahora Tratamos de cambiar Un poco eso Tratamos de poner Un poco más de Energía a la canción Tratamos de darle más Más fuerza Es momento de ver a Oliver En la semana de los 90 Oliver Martínez Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebe De seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Aunque me duele la hora Ay María Ay María Ay María Ay María Ay María Un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María Blanca como el día Blanca como el día Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y no te enteras Tan caliente y fría Que si te la bebe De seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Aunque me duele la hora Ay María Ay María Ay María Ay María Ay María Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Esta, esta interpretación Ha tenido varias cosas Eh, tu voz ha estado Perfecta Y nunca había visto Esos pasos Tan sensuales Que me parece que Que vas a tener que Utilizarlos más adelante Muy bien Oliver Gracias María Oliver Vos sos la definición De detalle De no sobrecargar Un, un, un show Eh, moviéndote tanto Porque haciendo dos O tres cositas Ya estaba llena la cosa Ese movimiento Que mi hermano Nos tenemos que meter A clase de baile hoy Yo Este Pero loco O sea Fue alucinante Porque fue preciso Acompañó a todo Tuvo carisma Tuvo Sensualidad Ahí está ¿Ves? Aprendí de Cris Que no digan Que no digan Que esos rollitos De ahí No suman Que no impidan Exacto Exacto Uno puede ser sensual Como sea Salió muy bien papi Felicidades Gracias hermano Gracias Cris un gustazo Conocerte Un gustazo de escucharte La verdad es que Como dice Tu mentor Esta presentación Y me imagino Que todas las anteriores Han salido Y para que no se enoje Y que diga Que me estoy pirateando Otro dicho Han salido No sos vos el pirata Han salido Y Cris lo va a decir ¿Qué le va a decir? Que adoro La original palabra Los Grammy No los Grammy Eso fue Galáx Gracias 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 Oye Hagámoslo ¿Sabes qué? Sos un alucines Te adoro Mi billetera Hay una tarjeta De crédito Andás a sacarle humo Viernes Entonces que es viernes Entonces que es viernes Entonces que es viernes Vamos donde sea papi Vamos vamos Gucci Ferrari De querrás Me endeudo Por vos Si te da la gata Hacemos lo que sea Estuvo espectacular Decir unas palabras Por favor Para la gente Vamos a darle un aplauso fuerte A Oliver Qué genio De verdad Qué maestro Tuve un poco de todo Tu presentación De verdad Bueno Me quería reír Mientras Me presentaba Porque si nunca Mové la cadera Y hoy lo poco que tengo Intenté mover Y creo que Fue un poco sensual O no Qué dos pines Sí Por supuesto Muy bueno De verdad Vamos a pedirle votos A todo el país Para que no vaya A hacer esa eliminación A la que nadie quiere ir Oliver Bueno Chicas Preciosas Una vez más De todo corazón Les pido Que me apoyen Que me den Un voto de confianza Si les gusta Lo que hago Voy a seguir Leando todo de mí Detrás de mi mentor Mi suplementor Contigo siempre papi Gracias hermano Hasta el infierno Y de vuelta Gracias Por favor Bolivia Oliver Todo lo mismo Que acabas de decir Ahora en Guaraní Para todo el Paraguay Bueno Dale En serio Pensé que era fluido No Fluidísimo No pero sí A ver A ver Que te puedo decir Me está diciendo Un montón de cosas Así que Pero Para la próxima Sí Paraguay Y bueno Quiero decirle a toda La chica hermosa Que les leo siempre En las redes sociales Y que me encantan Los mensajes positivos Que me dan A mi gente hermosa De Paraguay Gracias por el apoyo Y se siente Y a seguir así Este aplauso Para vos Oliver Martínez Voten por él Búsquenlo En la aplicación De Factor X Y ahora sí Nos vamos con Jimena Al otro lado del estudio Jimena adelante Por favor Todos soñamos Con despertar un día En París Comer el verdadero pan francés Tomarte una selfie En la Torre Eiffel Tener esa cena romántica Ahora con L'Oreal París Podés vivirlo Participa del sorteo De un viaje a París Para dos personas Con todo incluido Y 50 paquetes De tratamiento Del Vive Para tu cabello Por todo un año Compra un producto L'Oreal Garnier O Maybelline Ingresa el código A la web www.lorealtellevaparis.com Junto con tus datos personales Y viaja A la ciudad de la moto L'Oreal París Porque tú lo vales Esta actividad Está fiscalizada Y autorizada Por la autoridad Del juego Promoción válida Del 20 de mayo Al 3 de septiembre Y el sorteo Es el 27 de agosto No se olviden De encontrar las etiquetas Todos deben de tener Estas etiquetas Las cuales no deben Estar raspadas De esa manera Vos vas a poder Buscar el código Ponerlo en la web Y viajar a París Nos vamos A París Con L'Oreal Así que Acompáñenme Ya, ya Ay, con estas texanas Y esta bota Y esto así Perfecta Bien Te tengo Te tengo Una adivinanza Un chiste ¿Qué le dice Un vaquero A su hija? A ver ¿Qué le dice? ¡Yija! Muy bien Ahora sí Para mí es un sí Vaya hermosa Me encanta Faltaba ese chiste Bueno, la hemos escuchado En presentaciones Sumamente elegantes Sumamente finas En el 99% De sus presentaciones Ha sido así Pero en esta ocasión Vamos a salir Por completo De su zona de confort Porque se viene Una canción De Faye De los 90's Así que Y no es azúcar amargo No es azúcar amargo Es Media naranja Se llama Mi complemento Yo me acuerdo De que era El primer concierto Que he ido en mi vida Yo amaba a Faye Así de chiquita Pero Todas amábamos Ajá Y no me imagino Cuando nos ha llegado Este reto Cómo íbamos a enfrentar Esta situación con Silvana Que ha hecho Unas presentaciones Sumamente elegantes Hasta el momento Y de fuerza además Todo el tiempo Ella muy fuerte Ajá Como que tiene Otra tesitura de voz Que le va A otro tipo de canciones Pero me encanta Cómo estamos asumiendo Este reto Sobre todo ella Porque se está poniendo Las pilas Para presentar algo Que nunca antes Van a ver Señoras y señores Desde Cochabamba Silvana Chambi Silvana Chambi Continúa paso firme En la competencia Dejando todo En el escenario Puse de su mal hombre Sin hombre Señor Eso fue Galáctico La verdad me fue muy bien Me gané un Galáctico De Chris Eiler Y estoy muy contenta Porque le puse Le puse más actitud Tal vez a la canción Ya que le canté También a los jueces Y recibí muy buenas evoluciones Y estoy muy contenta Con mi anterior presentación Llena de ideas Junto a su mentora Construyen su nueva presentación Mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Si es que lo haces bien Y te sales de tu cascarón Y así bailas Y la pasas increíble Como en los noventas Va a ser algo Re contra diferente Desde Cochabamba El apoyo se siente Para Silvana Por parte de algunas Personalidades del medio Y quiero pedirle A toda la gente Que me está viendo Que vote por ti En el programa Factor X Que entre a la aplicación Es muy sencillo Pueden votar por Silvana Un beso nena Te deseo todo lo mejor Y espero que te vaya Súper bien Mi nombre es Jeremia Smith Soy presentador De la red uno De Cochabamba de Bolivia Y quiero decirles Que estas finales De Factor X Voten por Silvana Chambi Démosle todo nuestro apoyo Yo soy María Fernanda Subieta Miss Bolivia Latinoamérica dos mil dieciocho En esta oportunidad Les hago este videito Para pedirles a todos ustedes Su apoyo Y sus votos Para Silvana Chambi Quien se encuentra En competencia En Factor X Soy Omar Carrasco De la red uno Y por favor Quiero invitarte A que puedas ingresar A la aplicación De Factor X Y apoyar a Silvana Chambi Dale Silvana con todo Es tiempo de ver A Silvana Chambi Sobre el escenario De Factor X Silvana Chambi Silvana Chambi No sé Ni cómo fue Sin embargo Te conquiste Tal vez Mi boca rojo Igual Que a las hormigas La piel Pues quien Te trajo aquí Limpio Más que agua De abril Sin pedir Lo que todos piden Y Pisando fuerte Tú Mi complemento Mi media naranja Yo te quiero Sin cruzar palabras Es un sueño Tú eres mi otra mitad Oh no Baile Toda la noche Baile No sé No sé Que tú bailaras Sin cruzar palabras Esto no es un sueño Tú eres mi otra mitad Oh no Tú Mi complemento Mi media naranja No te quiero Sin cruzar palabras Esto no es un sueño Tú eres mi otra mitad Oh no Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué todos los chicos Los bailarines Estaban haciendo la ruedita Hace rato Antes de entrar Al set Estaban practicando esto Silvana Creo que ha sido Una presentación Bien interesante Te quiero preguntar algo Y no quiero ofender Yo sé que a las mujeres No se le pregunta La edad Pero me encantaría Saber qué edad tenés Tengo 22 años Perfecto Sabes por qué Sabes por qué te pregunto esto Porque me parece Que esta canción Y las anteriores Que has cantado Que son tal vez Un poquito Más viejas Más Más antiguas Que te daban Esa elegancia De la cual decía Mayra Y esta canción Te acerca mucho más A ese punto En equilibrio Para cantar Como alguien de tu edad Y buscar canciones Que se reflejen eso Esta canción Para mí Yo creo que fue una buena canción Y que le va a servir Mucha herramienta a Mayra Para hacer cosas Felicidades Mayra Felicidades Silvana Fue una muy linda presentación Gracias Andrés Gracias Sil Por asumir este reto Con valentía Con profesionalismo Y responsabilidad Porque sabemos De que no es algo Que te va perfectamente A tu voz Pero me ha encantado ¿Sabes por qué? Porque hemos roto El esquema que teníamos Y ha preestablecido De Silvana Esto nos da paso A arriesgarnos A otras cosas Más más adelante Estoy súper orgullosa De tu trabajo Te quiero muchísimo Gracias Mayra Y si siempre lo ha demostrado Que ella escapa Y lo que se propone Lo logra Es por eso De que ahora va a pedir A todos sus fans A toda la gente Que la sigue Que apueste por ella Votando Sí, por favor A toda Bolivia A toda mi yacta querida Les pido por favor Que me apoyen Que me ayuden A lograr este sueño Que lo estoy viviendo Esta experiencia Voten por mí Por la aplicación Factor X Bolivia Silvana Tres veces Voy a estar muy agradecida Y así voy a poder Continuar y aprendiendo Gracias mi amor Felicidades Silvanita Y bueno Un fuerte aplauso Para ella Y también Vamos con Carlitos Que tiene un gran consejo Para darnos Gracias Quime Esta nueva temporada Estará llena de sorpresas Talento Y mucha Mucha amistad Porque aunque todos Quieren ganar Todos saben que no hay Nada más importante Que la buena onda Como la de juntarse Con amigos Y compartir Buenos momentos Con una deliciosa Cerveza Corillera Cerveza Corillera La amistad Tiene un sabor único Salud Y gracias a Corillera Nos vamos a una breve pausa Pero ya seguimos Con más Factor X Este domingo Una historia épica ¿Cuánto tiempo fuiste esclavo? Cinco años ¿Cómo te llamas? Mejor Mi familia Era de las más respetadas En Jerusalén Hasta que nos traicionó Mi propio hermano En la arena No hay que ir Derrótalo Y derrotarás A un imperio ¡Levántate ahora! El domingo Las 22.30 Ven Bus Corred uno Cada vez mejor En Farmacias Chávez Le ponemos punto final A los catálogos de puntos Creando en Cash El primer club de fidelización Que te premia en efectivos Sin vales de consumo Ni complicaciones Dinero en Cash Que cobras directamente En nuestras farmacias Ya sabes Solo Chávez Te premia en Cash Punto para Chávez Actividad autorizada y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Plan WOW Ahora más WOW Porque compartes Wi-Fi ilimitado Hablas ilimitado Con cuatro amigos Viva Y navega con megas Ilimitados Plan Pospago WOW Actívalo por doscientos bolivianos Conéctate ilimitado Conéctate con Viva Esta empresa está regular y fiscalizada Por la ATT Soy el senador Oscar Ortiz Quiero contarles Cómo lucho Contra la corrupción Desde el Senado Recientemente Propuesto una ley Que limita Las contrataciones directas Se trata de impedir Que los gobiernos Contraten obras Sin una licitación Pública transparente Nunca hubo esta ley Porque los gobiernos Nunca intentaron Frenar la corrupción estatal Siempre digo Que los gobernantes Debemos tener Las manos limpias Y para ello Hay que crear leyes Que impidan la corrupción Soy Oscar Ortiz Tengo las cuentas claras Y mis manos limpias Y propongo leyes Que impidan la corrupción ¿No puedes, Manu? ¡Vamos! Levantate, levantate Vamos, vamos Las grandes cosas Necesitan más días Y más café Nuevos formatos semanales Nescafé Seis gramos Y doce gramos Nescafé Haz que cada día cuente Haz que cada taza cuente El Estado promueve El desarrollo productivo Para fomentar La economía plural Del país Por eso El gobierno Mediante resolución Ministerial Número setenta y tres Crea Las ferias Por las efemérides Departamentales Y el premio A la producción A partir de este año Celebraremos Cada aniversario Departamental Con estas ferias Productivas Y este mes de julio La paz celebra Doscientos diez años De la gesta libertaria Y el Ministerio De Desarrollo Productivo Y Economía Plural Se suma A los festejos Con las efemérides Productivas Ven y participa En los pabellones Rojo y verde Del campo ferial Chuquiago Marca Del cuatro Al catorce de julio Consúmelo nuestro Dile adiós a una piel opaca Las cremas y exfoliantes De San Eves Están hechos con humectantes Y extractos de origen natural Logra una piel radiante De la cabeza a los pies San Eves Reactiva tu piel Cuando te tomas una pausa Disfruta tu Coca-Cola Super Mini bien fría A un boliviano Con cincuenta centavos Gran sabor y fría Hasta la última gota Mini Coca-Cola Gran El nuevo paquetigo Veinticuatro horas Ahora tiene Ciento cincuenta megas Estarás Más tiempo conectado Actívalo ya Tigo Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT ¿Qué tienen en común? Un niño que hace la tarea Un doctor que realiza Una consulta Las amigas que se divierten Juntas Y una madre que habla Con su hija El satélite Tupac-Gatari Nuestro satélite Une a todos los bolivianos En cada rincón del país Integración en democracia El futuro al alcance De todos los bolivianos Síguenos Conéctate Reduno.com.bo Siempre bien informado Con el Mañanero Productores del Norte San Julián Y Cuatro Cañadas Cerraron a doscientos Cincuenta y tres dólares La tonelada El precio justo Yo creo que es el precio Que deberían pagar A todos los productores Que básicamente son Las exparejas Las que cometen El setenta y un por ciento De estos hechos Con hoy el empadronamiento A las cero horas Del día catorce de julio No habrá ampliación Y este es el aplauso Del público Para decirle Durán Que llega al mercado Florida Decirle Durán ¿Quiere decirle algo? No, nada No, nada Bueno, ya dice Que ya no se acuerda de él ¿Cómo la ve? Por Regia Regia De viernes a viernes Desde las seis de la mañana El Mañanero Por Red Uno Estamos viendo Factor X ¡Qué semana! ¡Qué noche, Jimena! La verdad que lo disfrutamos muchísimo Pero ustedes tienen todavía Una oportunidad De poder salvar A todos los que se presentaron Esta noche Es por eso que no puede Dejar de votar por ellos Porque el lunes Tenemos una eliminación Que ustedes no se pueden perder Vamos a agradecer Especialmente a José Miguel Por habernos acompañado José, sos un maestro Gracias, José Miguel Gracias Gracias, de verdad Gracias a todo el público A nuestros auspiciadores Y sobre todo A las cosas a ustedes Por hacernos el programa Más exitoso en Bolivia Chao, Olivia Buenas noches Permiso Actividad autorizada y fiscalizada por Autoridad de Juegos Bases y condiciones en www.reduno.com.bo Factor X Fue presentado por Mini Coca-Cola Gran sabor Y fría hasta la última gota Red 1 Cada vez mejor